Hola mis amigos de Nana Made in Dostarica, espero que se encuentren súper bien. Teníamos muchos días de no vernos, pero el día de hoy venimos con un nuevo video. Se trata de productos de higiene personal o de cuidado femenino. En este caso se trata de la empresa H5, que se encuentra ubicada en Cartago, su plantel. Y son productos amigables con el ambiente, biodegradables, no testados en animales. Y bueno, he probado varias cosas de ellos, entre el shampoo para cabello negro, el acondicionador, que de entrada no tengo ahorita la muestra, pero se lo puedo asegurar, son excelentes. El shampoo aún así me deja un poquito el pelo tieso, pero el rinse es increíble. Entonces el precio es súper accesible, es una botella como de este tamaño y vale como 2000 colones, igualmente shampoo. Y bueno, estaba hablando de los shampoos, pero no son el producto principal de este video. Si no, ¿qué es el body? O la agua refrescante de vainilla con carité, que también es de la empresa H5. Es un producto bastante nuevo. ¿Qué puedo decir? Me encantó. Lo encontré en el supermercado y estaban en oferta. Estos los venden en Maxipalí o toda la cadena de Walmart. Y estos estaban tanto con, bueno, los olores. Estaba el body, estaba la crema y estaba un exfoliante. Entonces, ya tengo bastantes días de probarlo. Tengo como tres semanas de usarlo y el olor es genial. Queda por muchas horas en el cuerpo y es un olor súper suave y súper dulce. Tenían varios olores diferentes. Así que los invito a que prueben los bodies de H5. Y nos vemos en el próximo video de Nada Made in Costa Rica. Déjenme sus comentarios o sugerencias en la parte de abajo del video. Chao, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!